¿Mirar videos? ¿Leer Wikipedia? ¿Estudiar muchísimas horas? En cuestiones de educación y aprendizaje, existen muchas metodologías y muchas modas. Por internet nos ofrecen soluciones rápidas que parecen milagrosas, pero generan desconfianza, como el método de los 7 días o el método de las 20 horas. Mientras que dentro del sistema educativo formal, debemos dedicar muchas horas a la adquisición y práctica de los conocimientos básicos. Pero a la hora de aprendizajes específicos o extracurriculares, parece que debemos tomar otros caminos, al menos cuando aún no estamos listos para la universidad o no tenemos acceso a la formación paga. Además, cuando los más jóvenes en la actualidad quieren guiar su propio aprendizaje, la mayoría parecen más adeptos a buscar soluciones para problemas en internet, antes que pasar horas sumergidos en las páginas de un libro. Por lo que surgen dos preguntas. ¿Pueden complementarse las nuevas tecnologías de la información con la literatura clásica para una misma experiencia de aprendizaje? ¿Son las nuevas tecnologías una herramienta confiable para aprender? Veamos las características de las más populares. Wikipedia. Sin duda es la más popular. Se trata de una herramienta colaborativa a cuyos contenidos son aportados, tanto por expertos como por aficionados, por lo cual se encuentra en constante revisión y construcción. Generalmente es un buen referente para informarnos sobre temas de conocimiento general o consultar temas de matemáticas y ciencias naturales. Pero debemos ser especialmente cuidadosos al leer artículos históricos o de cuestiones políticas, para los que puede no haber consenso y en los que se hace más difícil identificar los sesgos del autor. Tómala en cuenta como fuente, pero no como última palabra. Periódicos y revistas digitales. Muchos sitios web comparten los avances de la ciencia y tecnología, artículos históricos, noticias sobre nuevas pedagogías y dan acceso a diferentes cursos y tutoriales. Entre estos encontramos los que son el resultado del esfuerzo de especialistas en cada área que han creado proyectos de comunicación. Mientras que en otros nos encontramos con iniciativas principalmente comerciales que ofrecen información similar pero con el fin de realizar su marketing de contenidos. Y dado que muchos proyectos intrínsecamente educativos se financian a través de los anuncios, a veces puede ser difícil distinguir unos de otros. Una buena estrategia para informarse y aprender a través de estos medios consiste en consultar muchas fuentes diferentes acerca del mismo tema en busca de consistencia y dar prioridad a los que muestran credenciales comprobables de sus autores o bien citan la bibliografía especializada en la que se basa el contenido. YouTube. Dejando de lado el contenido viral, los challenges y los gameplays, en YouTube abunda el contenido educativo y divulgativo. Desde pequeñas introducciones hasta largas lecciones, pasando por tutoriales rápidos y cursos intensivos y completos para aprender una habilidad determinada. Nuevamente, consultando varias fuentes y consumiendo el contenido con ojo crítico, YouTube puede ser una accesible y entretenida fuente de conocimiento para las áreas más diversas. Este canal es un buen ejemplo de eso. ¿Y qué pasa con los libros? Sin importar si nos referimos a un conocimiento técnico, social o a la lectura de ficciones por puro placer, las nuevas tecnologías no reemplazan a la clásica literatura. Por el contrario, y pese a lo que muchos pueden creer, se complementan. Informarnos rápidamente sobre un tema desconocido a través de un artículo o video puede despertar nuestra curiosidad y generar un interés por profundizar en ese tipo de conocimiento, lo que nos lleva a consultar las fuentes citadas. Por otro lado, luego de leer bibliografía especializada, podemos comprobar que se encuentra desactualizada y recurrir a Internet para ponernos al día con nuevos aportes y descubrimientos que completen nuestra comprensión del tema. ¿Quieres aprender más? Visita nuestro sitio web. Educatina.com tiene más de 8000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.